what's up my reals que pasa gente acá estamos en un nuevo vídeo chicos en el vídeo de hoy vamos a estar viendo los 10 objetos que fornite ha dejado en el olvido decir que el orden de este top no tiene mucha importancia así que no se tomen de forma tan seria el tema del orden del top entonces mientras mayor sea el número del top más olvidado será el objeto por parte de fortnite chicos decir que estén muy atentos porque voy a empezar a subir más vídeos cosas interesantes así que para que tienen la campanita aquí y no se pierdan ningún vídeo también voy a hacer directos pero siempre y cuando que me interna la permita así que bueno eso sí mínimo ojalá dos vídeos a la semana para ahí motivar la intensidad del canal recuerden que si comparten los vídeos agradece un montón que con eso es lo único que me apoyan y chicos no los molesto más y por favor disfruten de este vídeo y bueno chicos vamos a pasar con el top número 10 que en este caso es un objeto que por mucho tiempo le causó dolor de cabeza a la gente estamos hablando del objeto que sacó forma y hace mucho tiempo igual hace muchas temporadas y estamos hablando de las dinamitas como no olvidar esas peleas con dinamitas de verdad las dinamitas era uno de los objetos muy rotos eran muy parecidos cuando sacaron por primera vez los c4 destruían estructuras de una forma increíble yo recuerdo que encerrarte en una box y que te tiren tres dinamitas seguidas significa que ya estabas muerto créeme pongo las dinamitas en el top número 10 debido a que no es un objeto que extrañemos demasiado pero que si marcó una temporada entonces por este caso en el cual las dinamitas estaban muy chetadas vamos a dejarlos ahora en el top número 10 vamos con el top número 9 y estamos hablando nada más ni nada menos que un ítem que de verdad que si te lo pegaban estabas muerto estamos hablando de las ventosas estas granadas que se pegaban a tu cuerpo en el cual si no me equivoco creo que si te la pegaban te pegaban sí o sí 100 de escudo o de vida lo que más me gustaban de estas granadas que se demoraban en explotar entonces cuando le pegabas la granada a un enemigo se demoraba en explotar entonces eso significa que sabías que iba a estar muerto pero aún así pasaban unos segundos y tú te ponías a bailar o cosas así es decir que no extraño tanto este objeto pero creo que si lo poco y nada que lo extraño sería por las diversiones y por las risas que nos traía ese objeto hace rato que no la vemos de forma y me recuerdo que por un momento la sacaron y las volvieron a meter así que por eso mismo la dejamos acá en el top número 9 vamos con el top número 8 que en este caso tenemos un objeto de salud estamos hablando nada más ni nada menos que del sorbete quien no se recuerda que obtener un sorbete era la salvación para algunos tener solamente 100 de vida y un mini escudo y que te tocar un sorbete era lo mejor porque te quedabas a 200 de escudo exacto yo recuerdo que a mí me encantaba tomarme un mini escudo un sorbete y listo estaba listo para ir a pelear no sé hace cuánto habrán sacado el sorbete creo que hace bastante temporada ya pero es decir que esto quieto lo extraño un poco pero no tanto a la vez debido a que hoy en día ya en forma ya hay muchos tipos de curaciones muchos tipos que te dan escudo entonces no es tanta la relevancia que tendría hoy en día se extraña por los recuerdos que dejó pero no tanto con los cambios que hay hoy en día de salud en forma así que chicos los dejamos acá en el top número 8 y vamos con el top número 7 vamos con el top número 7 que yo creo que mucha gente y yo a lo que mucha gente de verdad extraña este objeto debido a que marcó un antes y un después en una temporada o mejor dicho en una parte de la historia y estamos hablando de esta parte de la historia nada más ni nada menos que el mundial de forne estamos hablando de la granada de sombra un objeto en el cual no te hacían daño de caída y te las podías tomar incluso aunque estuvieras cayendo te decir que marcó una etapa importante en el mundial de forne ya que da una movilidad increíble más encima que si no tocabas el suelo podías tenerlo infinitamente entonces la dejamos acá en el top número 6 debido a que igual se extraña porque tuvo una importancia muy grande en un periodo importante de forne pero tampoco es tan esencial es decir que igual se le tiene un cariño a esa granada así que por eso la dejamos ahora en el top número 7 pasemos con el top número 6 que en este caso tenemos un objeto que a mí de verdad lo extraño demasiado y cuando es demasiado es demasiado y estamos hablando nada más ni nada menos que nuestra trampa favorita para curarnos que estamos hablando de la fogata portátil chicos a quien no le pasó que estaba al final de un juego peleando y le faltaba vida y no tenía curaciones y la fogata lo salvaba a quien no le ha pasado eso decir que esta fogata la sacaron hace mucho tiempo de verdad hace casi más de un año aproximadamente y tengo que ser sincero que a pesar de que las fogatas se sigan en el mapa y estas cosas no es lo mismo que llevarla tú mismo en tu bolsillo a decir verdad en gusto personal la extraño demasiado pero debido a que todavía en sí la fogata está dentro del juego la dejamos en el top número 6 ahora chicos vamos con la mitad de este top vamos con el top número 5 que en este caso tenemos la cama elástica sí chicos la cama elástica la que nos trajo muchas risas la que trajo muchas jugadas la que trajo muchos clips de verdad he visto una inmensidad de clips gracias a esa cama elástica le daba una jugabilidad increíble unas mecánicas distintas al juego aparte podías no sé ponerla de lado de para arriba para abajo para los lados era en diagonal incluso era increíble o sea era tenía muchas mecánicas mucho tipo de juegos podías usarla como quería y decir que estos objetos los pusieron en temporadas tempranas a comparación de todos los objetos que vamos a hablar en este top pero creo que este objeto hace falta igual en el forno pero cambiaría mucho la dinámica de rotaciones en el forno y bueno chicos vamos con el top número 4 que ya estamos adentrándonos en zonas en las cual forna y dudo que vuelva a sacar estos objetos estamos hablando del top número 4 estamos hablando de la grieta portátil estos objetos se incluyó en la temporada número 5 en la temporada de los vikingos me recuerdo en el cual tú podías tener tu propia grieta o sea te podían estar luchando y tú chao hasta la próxima yo creo que este objeto debido a la gran movilidad que nos daba yo creo que no lo van a volver a implementar en forma y si lo vuelven a hacer va a ser muy distinto y tienen que calzar con la historia de forner una de las cosas que por las cuales no ha vuelto es la grieta portátil es porque tiene que coincidir con la historia de la temporada de forner entonces como la temporada número 5 era como los viajeros del tiempo y las grietas y todas estas cosas tiene sentido que las grietas salieron pero debido a esto que ahora estamos con el tema del tsunami debería haber una relación muy coincidente por decirlo así para volver a meter las grietas portátil así que por esto la dejamos ahora en el top número 4 vamos ahora así con el top número 3 que en este caso tenemos una granada una granada que si no me equivoco fue la primera que implementaron después de la granada normal de forner y estamos hablando de una granada que de verdad solamente los que son muy antiguos en forner se recordarán y estamos hablando de la granada de humo yo me acuerdo que fue el segundo objeto que sacaron después del arbusto del arbusto fue el primer objeto que sacaron en forma y la granada de humo fue la segunda si no me equivoco entonces yo me acuerdo que no tenía mucha utilidad pero si servía harto para confundir al enemigo a decir la verdad creo que puedes llegar a confundir harto al enemigo y yo creo que más que sea útil el objeto se extraña por el hecho de que hace más de un año y medio que no sacan la granada y no creo que la vuelvan a meter entonces debido a esto no creo que forner la vuelva a sacar así que por esto la dejamos acá en el top número 3 vamos ahora sí con el top número 2 el top número 2 tenemos una granada de nuevo en la cual yo creo que puede llegar a volver pero no sé no sé si funcione hoy en día en el meta actual estamos hablando de la granada buggy una granada que mucha gente decía que iba a volver poco después de que la sacaran porque era una granada útil una granada que tenía sentido una granada en las cuales podías competir con ella por decirlo pero al parecer no sé qué pasó con fornite nunca más la volvió a sacar y encuentro que es uno de los mejores objetos así como para confundir al enemigo y qué decir de las risas que les podía sacar a tu amigo porque se les podía estirar a tus propios aliados entonces era como algo súper distinto cuántas troleadas hicimos con esa granada y cuántas troleadas le hicimos a los enemigos así que chicos debido a esto la dejamos en el top número 2 y bueno chicos vamos con el top número 1 que yo creo que no va a volver nunca más a fornite debido a su utilidad que es completamente casi inútil podríamos decir estamos hablando nada más ni nada menos que el fuerte portátil y si estoy hablando del fuerte portátil normal y el fuerte portátil como chetado por decirlo que era como mucho más grande que tenía camas elásticas etcétera estos fuertes portátiles no creo que vuelvan a entrar debido a que hoy en día en forma ya no es útil porque una construcción como esa te la puedes hacer en menos de dos segundos hoy en día los jugadores han avanzado mucho entonces a comparación de ese tiempo que la gente no construía también creo que hoy en día no se implementaría bien ese objeto hoy en forma entonces debido a esto yo creo que fortnite no lo va a volver a meter nunca más porque no calza con ninguna temporada con ninguna posibilidad y ni con el meta actual entonces chicos acá dejamos el fuerte portátil en el top número uno y bueno chicos espero que le haya gustado mucho este vídeo de verdad recuerden que si crees que tienes una opinión distinta o crees que hay objetos que faltaron o crees que esos objetos no deberían estar aquí solamente dímelo en los comentarios decir que se agradece un montón que estén compartiendo los vídeos y no quiero pedirles nada más solamente que compartan voy a empezar a traer más contenido chicos así que atentos al canal muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en un próximo top o en el próximo vídeo nos vemos adiós adiós